Buenos días, they are ready. Para nosotros es un placer, yo digo nosotros porque yo me considero parte de Vuelta Grande y en este momento lo siento mucho pero ustedes también son parte de Vuelta Grande. Uno, dos, tres. Bien, 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 bien. Fue un buen esfuerzo. A lot of work here, digging, basically preparing the land to put another retention wall in. Got Cody, Brittany, Mihai, Meghan, Jessie, Donna, Bettina, Alina, Matt. Ahora estamos digging a la caja de 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 la caja en el fondo. Para que nos pongan en la caja de la caja de la caja de la caja. ¡Bien joba, todos! Pella está en el bosque de la caja de la cúmula y cetable son quoi? Este火 es un poco de comprar regarde-as. En un particular verde capricho, es lústica y el bosque, el hart y leva a malvado. Que haremos el bosque y後 keyes con cavidad humanca, dinosaurios controls. Los girafes. Aquí está todos pintando. Tenemos pequeños helpers, tenemos pequeños helpers, y tenemos pequeños helpers, que están pintando la escuela. El exterior es completamente pintado. Este es lo que se va a convertirse en la biblioteca. Están llocando una granja en la walla para poner en otra venta. Justo como esta. Tiene un poco de ventas, plenty de ventas en la luz. Se pueden desmolir la whole wall. Y en el interior, se están cerrando todo esto. Se está muy desigando aquí. Se está trabajando en la biblioteca. Se está trabajando en la biblioteca. Se está trabajando en la biblioteca. Y, como se, no hay computadores. Se está trabajando en la biblioteca. La biblioteca está trabajando en la biblioteca. Se han trabajado en las franales. A la izquierda, la compañía de las franales. Puedes usar mujeres, y a la izquierda. Se van los chicos, los chets, los chites, los chineses. Se van los primeros. Se no tienen al cabo. Se van los útiles. Se van los niños. Los niños son niños. una rejetalla following is footage of a scholarship selection meeting in which Brian Bunce and our Guatemalan counterpart Juan Carlos Martinez, along with our current scholarship recipients are talking to applicants for next year's scholarships luego verá una entrevista con el prospecto y su padre como parte de nuestro proceso de selección. Este es Levy, quien fue uno de nuestros alumnos y fue al final de los alumnos. Él y su padre fueron muy sinceros en su deseo ampliar su educación. ¿Quieres una beca? Yo te quiero mejorar mis estudios y quiero hacer más... más bueno pues. Con estos tres años de educación que estamos ofreciendo, ¿qué vas a hacer? Bueno, seguir estudiando y quiero ser un maestro. Si ustedes dan la oportunidad y la buena voluntad y la intención de él, yo pienso que primeramente Dios en el camino puede ser que las cosas mejoren. Esa es únicamente mi idea para él, pero sí mi intención y mi deseo es que él salga adelante y que él pueda superar todo lo que yo no alcancé cuando fui joven. Esta es la primera reunión del microcredit grupo de microcredit. Todas estas mujeres y algunas otras mujeres que van a recibir microloans para empezar a hacer negocios aquí en la comunidad. El grupo de microcredit. 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 El grupo de microcredit.